El vídeo tutorial de ayer gustó a mucha gente, por el hecho de que todo el inframundo lucía espectacular. Te hablo de ello en nuestro Discord oficial. Te invito a que te unas, pues todos los días lo pasamos muy bien. Así que como les gustó, he decidido traerte este nuevo tutorial, para mostrarte mis secretos para mejorar el inframundo. Ya que dejará de ser un inframundo básico a algo como esto. Y lo mejor de todo, es que no te llevará mucho tiempo. Una vez encontramos una zona bonita para mejorar nuestro propio inframundo, procedemos a crear pequeños estanques de lava. Al darle un golpe con el martillo, se creará este efecto tan chulo, como si cayera una cascada. Repetiremos este proceso, hasta que creamos que tenemos las suficientes, que así quede más agradable a la vista. Ahora, colocaremos géiseres. Para ello, se deben colocar en un suelo plano, con dos espacios de ancho para poder colocarlos. En mi caso, he colocado seis. Y ahora, pondré seis temporalizadores. Cada uno con una variedad de tiempo distinta. De esta forma, cuando los conectamos a los géiseres, cada uno se activará y tendrá una apariencia como si fuera aleatorio. Aunque en verdad no lo seas, porque nosotros los colocamos y sabemos los segundos de cada temporalizador. El efecto que se consigue es espectacular. Parece que el inframundo cobra muchísima vida con esto. Si te gustó este efecto, deja un like. Cuando termines con el proceso de los géiseres, llenamos todo este espacio con lava. Usa el cubo de lava sin fondo. Será tu mejor amigo después de mí. Una vez lo tengas lleno de lava, utilizaremos pared de piedra gastada para poner el fondo de este potente inframundo. Un aviso importante sobre estos fondos que colocaré a continuación. Todos ellos puedes crearlos en un banco de trabajo, dentro de un bioma de cementerio. Con piedras, crearás este tipo de piedras gastadas y otras versiones. Y con piedra infernal, crearás las paredes con apariencia de fuego. Una vez sepas este dato tan importante, seguimos cubriendo una parte de la zona. Intentando hacer un decorado chulo. Como si fueran columnas de piedra, pero de forma irregular. Al ser irregular, quedará todo mucho más natural. Por eso, una vez he terminado con la pared de piedra, pongo las paredes de fuego de forma aleatoria. Parecerá como si ustedes lo encontraron de forma natural en el juego. Ya ven que aplicando los diferentes tipos de pared de piedra y las de fuego, quedará todo espectacular. Si algún amigo entra a sus mundos con este tipo de fondos, de seguro te preguntará que cómo lo hiciste. De ser así, mándalo a que vea este vídeo, que deje un like y se suscriba. Ya que no paro de sacar contenido muy interesante. Ahora que terminamos este fondo, te diré un tip muy importante que te volará la cabeza. Colocaremos tres bloques de ceniza en horizontal. Ya que vamos a poner justo encima estas macetas de plantas con temática de magma. En mi caso, colocaré las mejores. Estas son las palmeras de magma y las zarzas de fuego. Ahora te preguntarás, ¿queda horrible Joyorion? No te preocupes, mi querido amigo. Haré que esto sea cine. Una vez ponemos todas estas macetas, usaremos la brocha. Y pintaremos los bloques de ceniza y la parte inferior de la maceta. O pintura de eco. Ahora ya sí que luce de otra forma. Repite el proceso hasta que ya pintes todas las plantas necesarias y bloques. Colocaremos unas plantas extrañas de color naranja, ya que tienen apariencia de fuego y quedan muy bien con este bioma. Y el toque definitivo. Usaremos bloques de fuego viviente. Y los pondremos justo donde hicimos las cascadas de lava con el martillo. No me digan que esto no se ve realmente genial. El cambio que le hemos dado al inframundo es una locura. Sobre todo si volvemos a pulsar los temporalizadores para activar los géiseres. Definitivamente esto quedó de 10. Lo mejor de todo es que puedes usar prácticamente todos los fondos que puedes conseguir en el banco de trabajo en un bioma de cementerio. Para hacer cosas iguales de espectaculares con todos los biomas. Por ejemplo, yo hice un bosque perdido. Con cascadas de agua y todo. Usa el poder de tu imaginación para crear cosas realmente chulas. Y de ser así, muéstralas en nuestro Discord. En el canal de construcción. Ya que me encanta ver vuestros trabajos. Si te gustó el vídeo, deja tu buen like como agradecimiento y suscríbete. Así sabrás cuando saco un nuevo vídeo. Dale al vídeo de la izquierda si quieres saber cómo crear árboles geniales. Y a la derecha para ver el anterior vídeo a este. Donde mostré cómo crear la jaula para NPCs. Te deseo un día estupendo. Os quiero.